Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con la videoreseña de Un amor de Alejandro Palomas. Al final de la misma sabremos quién ha ganado un ejemplar como este, que os enviará la editorial. Un amor de Alejandro Palomas ha sido la novela ganadora este año del Premio Nadal 2018. Para mí, uno de los premios más prestigiosos. Es difícil encontrar una novela con este premio que sea mala. Que no te guste es otra cosa porque a mí reconocer que una de ellas no me ha gustado. Pero en general, todas, todas son muy buenas. Y esta no es la excepción. Un amor, podríamos hablar de que es la tercera novela, que ya forma una trilogía. Aquella que empezó con una madre, un perro y ahora, un amor. Lo cierto es que se puede leer de un modo independiente. Tan independiente como que esta es la primera que yo me he leído. Todo el mundo me había dicho, léete a una madre, léete a una madre. Y por esas cosas que ocurren a veces, pues, bueno, no había cuadrado, no me lo había leído. Pero me lancé de lleno con un amor y me ha encantado. Un amor nos habla de una familia. De una madre, que como dice y presenta a sus hijos. Esta es la mayor, esta es la lesbiana, este es el pequeño. Madre, ¿querrás decir la mediana? Eso, eso quería decir, sí, la mediana. Así de tremenda es esta madre. Porque la novela está de arriba abajo, repleta de un sentido del humor tremendo. Que a mí a veces me recuerda al del mejor Mendoza. Lo que pasa es que en Mendoza hay libros que de arriba abajo son todos buenos. Y otros que estas perlas de humor las tienes que sacar en una página de cada 100 del libro. Aquí no es permanente este sentido del humor, que junto a él nos vamos a encontrar también con que está llena de sentimientos. Y puedes pasar fácilmente de una carcajada a que se te aprieta aquí el nodo de la garganta con una emoción. Sí, porque es toda emoción y todo sentimiento esta novela. Por eso os la recomiendo tanto. Es la mejor novela que he leído hasta este momento. Y no sé si a final de año se quiere igual, pero vamos, en cualquier caso, una novela que estará entre mis mejores novelas del 2017. ¿Y de qué nos va a hablar un amor? Pues un amor nos va a hablar de un día, del día de una boda. Lo que pasa es que el día de la boda coincide con más cosas. Coincide con que es el cumpleaños de la madre. Así que, más que celebrar la boda, lo que van a celebrar luego en Petit Comité es el cumpleaños. Y además, una fecha que no van a olvidar porque hay otro acontecimiento que ocurre. Un acontecimiento que los hermanos deciden ocultarle en principio a la madre. Lo que pasa es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Y al final, pues probablemente todo se vaya a saber, todo se vaya a descubrir. Y eso que es un poco lo que está moviendo el libro, cuál es ese secreto que le están ocultando a la madre, a poco que hayas leído el libro ya sabes cuál es. Y sin embargo, es lo de menos. Lo demás es la historia, lo que va pasando, ese pequeño a pequeño movimiento. Y además, cuando llega la resolución del caso, sí, será lo que estabas esperando, o lo que yo estaba esperando. Pero está contado de una manera tan original, tan original, que es una sorpresa. Por más que te lo esperas, sigue siendo una sorpresa. Bueno, creo que ya os he contado lo suficiente de la novela, sin destriparos para nada de que va. Porque en realidad tampoco va de nada. Va de disfrutar con los sentimientos, con todos y cada uno de los personajes, porque todos, todos hasta los secundarios están muy bien, muy bien perfilados. Secundario es una tía, que aparece en la novela. Secundario es un personaje que aparece al final, bastante al final del libro, y que con una fuerza tan espectacular, que como en la entrevista que hice Alejandro Porlomas, él mismo nos dice que deseando hasta hacer una novela con este personaje. Todos, todos son unos personajes creíbles y bien trazados. Bueno, vamos a ver qué personaje es el que se ha llevado el premio, así que acompañad para hacer el sorteo. Bueno, este es el listado de participantes. Como podéis ver, hay 24 participantes y el sorteo se realiza mediante random. Así que nos vamos a random y marcamos esos 24 participantes. Generamos el ganador, que resulta ser el número 14. Y el número 14 corresponde a Fabio Rivas. Así que enhorabuena Fabio. ¡Enhorabuena! Para recibir este libro, lo único que tienes que hacer es mandarme un correo con tus datos postales, a esos datos que te está enviando el buito, y a la mayor brevedad te lo haré llegar. Si os ha gustado la reseña, si os gusta el autor, no olvidéis compartir esto en vuestras redes sociales con vuestros amigos, para que ellos también lo conozcan. Y nada más, despedirme, hasta la próxima, suscribíos si aún no lo habéis hecho, muy facilito, le dais a suscribirse, y si apretáis a la campanita, os llegan fijos todos mis vídeos cuando los publique. Eso, que quiero veros ahí. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!